Vengo de Bahía Blanca para ingresar acá a Córdoba, acá en Huinca, Rericó. Están haciendo un control. Hay una cola importante. Nadie entra sin hacerse el control, pero están haciendo muy mal el control. Me bajé re caliente porque veo, me quejé con el policía, me dice no, anda a quejarte con las chicas allá. Bueno, listo. Hoy le digo, escúcheme, están haciendo muy mal el trabajo. Están amontonando toda la gente porque había chicos, 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 personas grandes, adultas, un poco de todo. Pero todo mezclado estaban, todo ahí, todo amontonado. Y me dice no, no, pero nosotros tenemos que hacer control y listo y punto. Bueno, están listos, me hice el control como corresponde, le di mi dato, todo, de donde venía, para donde iba. Y entre medio de ellos salta uno positivo, de Tucumán, un camionero de Tucumán. Y me dice, mirá, ¿por qué estamos haciendo el control? Pero igual lo siguen haciendo mal porque lo van a terminar enfermando entre los otros, que estamos todos amontonados acá, lo van a terminar enfermando. Así que, no sé, yo le paso este informe y no sé qué va a pasar porque el control, al fin y al cabo, lo están haciendo muy mal y lo vamos a terminar enfermando todo, lamentablemente. No sirve de nada que yo me frene, me quede en mi casa porque van a seguir viajando otros y el control lo están haciendo mal. O sea que, con esto aclaro, que uno está totalmente expuesto, tanto como el que va al camión o en auto, porque te hacen bajar del vehículo y te hacen ir caminando hasta el puesto, y ahí es donde se amontonan la gente. Y hoy en día, no hace ratito, dio uno positivo. ¡Gracias por ver el video!